ah tony no creo que la gente se emociona al ver que no estás muerto no pasa nada banner aparte ya soy muy conocido gracias al scroll que salvó el mundo por mí bueno el scroll se hizo pasar por mí y ahora estoy aquí estoy vivo espero que mucha gente se alegre que no estoy muerto pues si les diste un susto amigo y qué vamos a hacer pues sólo nos queda volver a la normalidad vamos a hacer el mismo equipo los vengadores si eso me agrada pero qué vamos a hacer después de que nos volvamos a separar banner nosotros no nos vamos a separar nunca más nick fury nos hizo nos junto y debemos proteger a la tierra hola chicos qué tal yo tuve que ir a hacer una misión especial que me encargó nick fury qué pasó por qué están tan callados tasha pues sólo estábamos hablando barton y yo de nuestras vidas verdad barton sí está increíble en nuestras vidas yo tengo que cuidar a los niños a mi esposa y tengo que hacer labores de la casa y yo a cada semana tengo que tengo que buscar a mí peggy pero de todos modos iba a verla hoy pero recordé que tenemos junta ahora hay hombres bueno voy a ver a stark natasha qué bueno que hayas vuelto sí oigan de qué me perdí ah pues banner y yo estábamos hablando sobre los scroll que nos reemplazaron de hecho el scroll que yo que me reemplazó dio el chasquido así la gente se sorprendió de mi muerte pero en realidad estoy vivo sí pobre scroll que se hizo pasar por mí pero no creo que en un futuro sea en una amenaza yo tuve que volver a mi forma normal ya no pude volver a mi forma de profesor hulk ah amigos ya llegué sólo lo que estaba haciendo un desastre estaba haciendo un desastre en asgard y tuve que ponerle una lección no te preocupes thor ya sé cómo destruir a los vengadores esos malditos muy bien entonces dime tu plan esos idiotas destruyeron la adveria cuando sucedió el chasquido de tanos malditos los odio tuve que dejar mi país muy bien de qué nos perdimos y cómo has estado banner no pues he estado muy bien me siento más tranquilo ya puedo controlar mi ira recuerdas esos momentos en el que yo te decía el sol se está ocultando así natasha no me recuerdes eso sólo me pone más tenso lo siento pero qué buenos tiempos eran esos sí oh vaya thor qué bueno que has vuelto sí loki estaba haciendo un desastre en asgard y tuve que ponerle una solución a eso ya no nos va a molestar nunca más ok pues eso espero bueno ahora vengo voy abajo nueva york se ve bien vaya vaya dínamo apareció así es stark vine a vengarme vengarte si yo no te he hecho nada hasta ahora solo porque tu padre era multimillonario igual que tú ahora no significa que vengo a vengarme sobre eso vaya 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 miren quién tenemos aquí tenemos al mismísimo tony stark task master bueno qué se traen ustedes dos con nosotros unas cosas oye dónde está tu amiga romanoff aquí estoy a ti te quería ver vamos a pelear estúpida está bien jajajaja vamos a pelear stark muy bien dynamo se acabó muy bien romanoff vamos a pelear ya está bien está bien maldita debí matarte antes eso lo habías pensado estar que te maldigo no lo creo muy bien dynamo te llevaré a prisión alcánzame si puedes stark así copio mi tecnología oye natasha voy con él voy a atraparlo no me tardo muere romanoff no puede ser le copio a barton ah 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 falleste ah ahora sí natasha vas a morir ah 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 Ya déjate de tonterías No sabe que ya viene ¿A quién te refieres? Al doctor, al doctor Doom Él está por acabar con ustedes próximamente ¿Pero qué rayos? Bueno, Dynamo, ¿dónde estás? Aquí estoy, Stark Vamos a pelear, ya Cállate Listo Muy bien, serán llevados a prisión Ah, eres un tonto, Stark El doctor Doom ya viene por ustedes Los va a hacer sufrir bastante No abran la boca Vámonos No abran la boca